Trufa negra, aceite con esencia de trufa, foie, champiñones, huevos de codorniz y a por ello. Limpiamos los champiñones, ponemos un poquito de foie en su interior y añadimos un huevo de codorniz en cada champiñón. Añadimos un poquito de aceite con esencia de trufa y tapamos para que se hagan bien los huevos. ¿Cómo huelen? Le vamos a echar unas escamas de sal, unos brotes verdes y unas lascas de trufa negra. ¡Gracias por ver el video!